¿Chicharrón pensado? No, 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 prensado. Chicharrón prensado no es uno más del montón, el chicharrón prensado es... Es esta, ¿no? ¿Es este? Es un guisado aparte. No quiero decir que el chicharrón prensado sea una cultura, pero es algo más que un guisado. A ver, ¿de qué me estás hablando? Ok, situándonos en la diez veces heroica comarca lagunera, para que me entiendas, tú llegas a unas gorditas, las típicas gorditas, Gómez Palacio, Torreón, Lerdo... Señora, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué dice? ¿Qué ha habido? ¿Qué pasó? ¡Ya moneticé! Écheme tres de chicharrón, por favor. Y la señora con una cara de pena te dice, híjole, joven, ¿sabe qué? Ya se me terminó el chicharrón. ¡Carajo, hombre! Te estoy hablando de que la señora empezó a vender gorditas a las siete de la mañana y ahorita son las ocho y media. O sea, el chicharrón prensado es el guiso que más se vende, el que más piden. No te estoy diciendo que a todo el mundo le encante, que a todo el mundo le gusta, pero sí, en su gran mayoría. Pero la magia detrás de un buen chicharrón prensado, porque siempre hay una magia detrás. No está precisamente aquí. La magia está en la salsa. ¿Ok? ¡Salsa, la magia! El chicharrón prensado es uno de los guisados favoritos. ¿Cuánto tiene este video, güey? Hace seis años, cabrón. Eh, ok, en dos mil dieciséis. Muy bien. Güey, dos mil dieciséis parece que no tiene tanto tiempo, güey, pero... Pues ya, güey, pinches, este... Más de seis años ya, güey. ¿Chicharrón preñado? No, no, no. ¿Chicharrón pensado? No, tampoco. Mucha gente cree que la preparación es complicada, o que lleva muchos ingredientes, o que en general, pues, es difícil. Y repito, la magia de un buen chicharrón prensado está en la salsa. La salsa que lleva un tomate, un pedazo de cebolla. ¿Cuánto? Pues es como un cuarto, hombre. Ahora, no estoy haciendo mucho chicharrón prensado. Estoy haciendo menos de un kilo. Son más o menos como 800 gramos. Un buen chicharrón prensado, un buen chicharrón prensado no debe picar. Tiene que tener ese saborcito, pues. Lo dijo dos veces. Pero un buen chicharrón prensado no es picoso, no pica. Tiene mucho color y mucho sabor, pero no pica. Es que pinche gente como le agarra todo. Reacciona a la capital diciendo chicharrón prensado un chingo de veces. Pero no entendí. ¿Qué va a cocinar? Tengo aquí unos jalapeños rojos. No están tan bonitos, lo sé. Son los que puede conseguir. Y lo he dicho antes en otros videos. Los chiles que se van a usar, claro, dependiendo para qué. Pero de preferencia se deben probar. Para saber qué tan picosos están. Entonces, con tres jalapeños rojos tenemos. Y el otro tipo de chile que voy a usar es este, el chile guajillo. Voy a usar dos nada más. Lo único que le voy a hacer es abrirlo para sacarle todas las semillas. Todas las semillas y la avena de adentro. La musiquita es súper este. Súper old school. A este punto, sé quién habrá dicho. Este tipo está totalmente demente. No sabe cocinar. Está haciendo un mugrero. Mira, habrá varias formas de hacer la salsa. Esta es la que yo hago. Y te digo algo. Que era bien buena. Hay mucha gente que pone a hervir los tomates. Que a tostar el chile. Que a ponerlo a remojar. Ey. Todo el sabor de mi salsa, todo el sabor de mi salsa se va a concentrar ahorita en el fuego. A mí no me interesa que el tomate esté cocido cuando lo voy a poner a licuar. Todo, todo el sabor de la salsa se va a cocinar ahorita en el fuego. Tú tranquilízate que así no vamos a llegar a ningún lado. Creo que está por demás decir que la salsa obviamente lleva ajo. Recordemos que el ajo es vida. El ajo es sabor. Sin el ajo no habría cocina. Estoy poniendo unos cinco dientes más menos. Porque pues tienen diferente tamaño. Van para adentro. Ok, ¿y qué más le va a dar el sabor a la salsa? Bueno, le voy a poner comino. Ok. Como siempre digo, pues esto es más al gusto que otra cosa. Pimienta recién molida. Ah, pero ahí no lo decía. Y obviamente sal. Ahí no lo decía con este, el estilo, ¿no? Pimienta negra recién molida. Ya por último, para que esto funcione. Agua. No le estoy poniendo un litro de agua, pero no le pongo tan poquito. Porque esto, como te digo, va a agarrar todo el sabor. Ya que esté en el fuego cocinándose. Necesitamos líquido. La salsa va a reducir al fuego. Ahí es donde va a agarrar toda la magia, todo el sabor. Entonces tengo aquí ya una valla caliente. Lo voy a poner un poco de aceite de oliva nada más. Checa eso, hombre. Anda. Esta magia titulada salsa se va a estar aquí cocinando. Ok. Pero no va a ir sola. Desde el principio va para adentro el chicharrón prensado. Vaya, vaya, ok. Todo, todo para adentro de una vez. Si te fijas, los cortes que yo le hice al chicharrón prensado son grandes. Son gruesos. Porque aquí adentro va a reducir un poco. Pero además a mí me gusta sentir que me estoy comiendo un chicharrón prensado. O sea, sé que en otras partes de México el chicharrón prensado parece picadillo. O sea, está muy triturado. A mí, y sé que hablo, por más gente nos gusta más el chicharrón prensado que se sienta. No va a quedar tan grande como se ve ahorita. Te voy a reducir. Pero va a quedar de buen tamaño y va a tener una buena textura. Esto se va a estar cocinando. ¿Y va a quedar muy prensado o no? Mínimo, mínimo, mínimo una hora. Eso depende también de la cantidad de líquido que hayamos usado. Y también depende, aunque se escuche raro, qué tanto sabor queremos en el chicharrón prensado. Yo tengo la firme creencia de que entre más tiempo pase el chicharrón prensado aquí adentro, más sabor agarra. Esto se hace cuenta que es como un marinado para el chicharrón. Ok, el chicharrón prensado ya tiene en el fuego una hora. Ha pasado una hora exacta desde que lo pusimos, desde que pusimos la salsa de chicharrón. Varios puntos a analizar. Número uno de entrada, quiero que veas el color que tiene este chicharrón prensado. Checa eso. O sea, una cosa de locos, impresionante. No tengo yo que ser un brujo, un viviente, un adivino, para saber qué ahorita tú estabas pensando. Y se van a irlo por spam. Este tipo está tonto, ¿qué está haciendo el hombre? Eso parece un caldo, no es una sopa de chicharrón prensado. Te dije, te dije, dale calma, tranquilízate, deja que el fuego haga su trabajo. Mira cómo va esto. Le falta, yo sé que le falta. Pero mira esto. O sea, esto es una joya de chicharrón prensado, ¿eh? Es una maldita joya de chicharrón prensado. Una cosa impresionante. La idea es que todo el agua se evaporara. Y lo único que va a quedar aquí adentro es el chicharrón que perfectamente absorbió todo el sabor de la salsa. Habrá quien pueda pensar, ese chicharrón prensado ya está listo. No está listo. Error. Un buen chicharrón prensado. Yo no puedo servir un chicharrón prensado así. Olvídate. Yo no tengo gorditas para el ejemplo. Pero ve, ¿cómo se te hace a ti que yo voy a servir un burrito de chicharrón prensado? Así. Así está el burrito de chicharrón prensado. Lo único que va a pasar es que me lo voy a estar comiendo. Y huevos. Voy a hacer un desmadre. Todo se me va a salir. Está todo aguado. Está todo aguado el chicharrón prensado. Yo no puedo servir eso. Esto tiene que reducir tu agua. Vela, muchas gracias por tu ride. Gracias, gracias, Vela. Y saluditos a toda la gente. Estamos aquí viendo cómo se cocina chicharrón prensado. Entiéndalo. Es chicharrón prensado. Porque el chicharrón prensado tiene muchas formas de hacerse. Pero solo una bien el chicharrón prensado. Teblo. Todavía más. Va a reducir más. Saladitos clankai. El chicharrón prensado tiene hora y media desde que lo pusimos al fuego. Quiero que veas acá adentro. Asómate. Y el agua y el caldo y la sopa que había ahí hace rato. Como que no la encuentro, eh. Como que no la ayo. Te dije. Dale calma. Dale calma. Todo el agua se fue y aquí ya no queda más que lo que te anticipé. Un chicharrón prensado hasta las entrañas de sabor. El chicharrón prensado absorbió todo el sabor de la salsa. Ve nada más esa maravilla. ¿Chicharrón pescado? No. Yo no tengo gorditas ni burritos. Pero lo que sí tengo, típico también desayuno super lagunero. El pan, frijoles, refritos, queso gratinado. Pero, donde viene la magia. Huevos. Mira esto. Por encima, el chicharrón prensado. Esto de toda la vida, eh. Este es un desayuno lagunero. Molletes con chicharrón prensado. Si tú nunca has probado esto en tu vida, hay un riesgo. El riesgo es... Te puedas quedar loco. Esto está para volverse loco. El riesgo es... Te puedes enamorar. El chicharrón prensado. No manches, matita. Ya antojaron. Muy pocas cosas en la vida. Si no es que nada, se le comparan al chicharrón prensado, estilo o marca lagunera. Te queda uno loco con esto. Te quedas loco. Yo también me he vuelto loco. Pero por esos ojos que te cargas, Oscar. ¿Cómo brilla? Con todo respeto. Tiene tanto sabor que brilla por sí mismo. Ah, es una cosa. Es una cosa de locos. Una cosa de locos. Fuera de serie. Gracias por ver el video. Ok, ok. Nos vemos en la otra. Sí está bueno, güey. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!